Gracias, seguimos en la silla rota, estamos conversando con Luis Castro, presidente nacional de PANAL, del partido Nueva Alianza, y estamos dirimiendo, si no es un miembro activo, si no es un dirigente activo, la profesora Bester Gordillo, desde mi punto de vista cerebro y motor de la creación del PANAL en su momento. Sí. Que es, a lo mejor son esos personajes políticos, como decían antes al secretario de Gobernación, Luis, de que no se ve, pero se siente. Una hija de la profesora Gordillo, Mónica Arriola, es una alta directiva del PANAL, acaba de asumir como senadora y es una activista, una activísima promotora del PANAL. Un nieto también de la profesora, es diputado federal también en funciones. A lo mejor no es suficiente para dar cuenta de la influencia, pero sí describe un poco, digamos, la sensación de eso. Es una historia muy bonita y es muy difícil de convencer a alguien, pero aunque quizá las madres y los padres de familia sí me puedan creer lo que voy a decir y a contarte. Cuando Mónica entra a Nueva Alianza, está decidiendo participar en política y su mamá, la mujer política más importante del México contemporáneo, se oponía, no quería que su hija estuviera en política. Entra invitada por un amigo que era secretario general de Nueva Alianza, candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, un amigo de ella. Alberto Cinta la invita a su campaña. Entra a su campaña, genera la emoción, empieza a trabajar en Nueva Alianza y va ascendiendo, fue coordinadora de vinculación, crea un programa de mujeres, le da cáncer, motivo por el... Cuando sale del cáncer, genera un programa que se llama Atrévete, donde apoya los estudios de las mujeres para la prevención del cáncer, genera un activismo y una presencia, un liderazgo impresionante. Tiene una personalidad muy fuerte y entonces logra ir creciendo. En el caso de René, René hace tres años iba a ser candidato a diputado. El diputado federal, nieto de la profesora Gordillo. René Fugiwara, diputado federal, nieto de Luester Gordillo. Él encabeza un grupo que se llama Alianza Joven, que te voy a decir que fue verdaderamente importante en la campaña de Quadri. No solo por un despliegue logístico, el entusiasmo de los chavos, sino por la parte más creativa y suelta que tuvimos en la campaña de Quadri. Los lentes de cartón con bigote que aparecieron, unos separadores de libro con la figura de Quadri que se convirtieron en trending topic, muchos videos no oficiales de YouTube, en fin, una serie de debates y de comunicación con los jóvenes. Es un chavo que ha participado también y que él iba a ser candidato hace tres años a diputado federal. Y se generó el ambiente de la crítica. Él dijo, no, pues vamos a que entren otros, aunque creo que me lo merezco. No voy. Y ahora fui yo el que le insistía mucho, maestro, pues si estás trabajando, si lo mereces, si hay los espacios y además, si está permitido, si todo lo hacemos, si es legal, si es legítimo, si esté Alejandro Encino, si su progenie los Cárdenas, si su progenie los, ya no digan, todos los partidos políticos, en la política, y ya no digamos en la sociedad. Entonces, sí, están ahí, pero hubo resistencias de la abuela a participar y ahora ya hay emoción y apoyo. A mí me es muy importante caracterizar bien el poder de Lester Gordillo. No es un dirigente que pueda ser rotado, digamos, con un partido político clásico, no es un funcionario que puede ser muy poderoso, pero que le dura el tiempo que dura ese gobierno y tiene un jefe que lo puede remover al día siguiente. Es un personaje que tiene una base social de un millón de personas, que si bien el ciente puede ser muy diverso, puede ser plural, sería muy difícil encontrar en el aspecto político mexicano un personaje que en sí mismo sea un polo de poder. Ese polo de poder se alió temporalmente al PRI en esta campaña presidencial que recién terminó y luego hubo una ruptura de esa alianza. ¿Cuál fue el balance de ese acercamiento? ¿Cuál fue el motivo real de la ruptura? Y en vista, en perspectiva, ¿cuál es el estatus de este momento? Estás planteando dos temas distintos, o interpreto que tienen, aunque confluyan, son distintos. Indudablemente, lo dije hace rato, es la mujer política más importante en el México contemporáneo y a lo mejor valdría la pena hacer este programa específico sobre ello. Yo creo que es una mujer que es un referente en todo momento de la agenda política nacional. Los otros actores políticos necesitaban fijar posición frente a ella para alcanzar titulares en los medios y es un referente indudable por la señal. Todo lo que tú explicaste quizás está mejor que yo. Pero lo que se refiere a la coalición, negociamos una coalición que llegamos a registrar en el Instituto Federal Electoral con dos partidos políticos en ese momento, el PRI y el Verde, el Verde Ecologista Mexicano. Y en el momento de negociar la ampliación de la coalición es cuando llegamos a la decisión de desarticularla o romperla. ¿Qué es lo que estábamos negociando? Contrario a lo que se decía en los medios, estábamos negociando la ampliación. Solicitaba el PRI que fuéramos en más estados y en más distritos, en más estados al Senado y en más distritos. En los medios decían, ah, que protestan porque estamos en Chiapas y en Sinaloa con gente cercana a la... Pedían lo contrario, pedían que fuéramos en todo Chiapas y en todo Sinaloa porque solo estábamos en unos distritos. Pedían que se incorporaran estados. No te voy a hacer el cuento largo, en este espacio es limitado. Nos pusimos de acuerdo en todo lo que queríamos crecer, pero la ley tiene un problema de disparidad entre la coalición parcial entre diputados y senadores, que se reduce a 10 estados. Estamos de acuerdo de ir en 13 estados. Ellos estaban de acuerdo en que encabezáramos 8 senadurías, las 8 candidaturas al Senado en la fórmula de coalición. Y eso rompió la... Y cuando necesitamos reducir de 13 a 10 para cumplir con lo establecido con la ley, vimos que no era posible estar juntos por dos razones. Ellos necesitaban equilibrios regionales, equilibrios de grupos y representaciones, y para eso necesitaban de nuestro espacio y nuestros estatutos. Y no estábamos nosotros dispuestos a resolverles sus problemas y entendiendo que ellos los necesitaban resolver. Entonces, por eso fuimos el partido que se sale de la coalición. Para nosotros el saldo fue positivo, uno de nuestros déficits... O sea, se midieron en su verdadera fuerza, digamos. Así es, nos midieron, exactamente. Y llegamos a abonar en el terreno que tú dices lo interesante de Nueva Alianza y esa necesidad de comprenderlos. Reconocemos que no hemos sabido explicar bien nuestras coaliciones a la sociedad y que era muy importante fortalecer y recuperar identidad y esto, el proceso electoral, nos ayuda mucho. Una de las etapas muy interesantes de PANAL es que establece alianzas con candidatos, con políticos de diversos partidos. Tuvieron su propio candidato presidencial, como ocurrió hace seis años. Pero como ocurrió también hace seis años, hay una simpatía evidente y percepciones incluso de un apoyo a quien en su momento fue el candidato presidencial diferente al PANAL. En su momento, hace seis años, el actual presidente Felipe Calderón y ahora hacierto cierta cercanía, yo diría muy abierta cercanía con Enrique Peña Nieto. De esto quisiera dedicar al siguiente bloque, si me permites. Vamos a ir a un nuevo receso.